Hola, muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Espero que estéis pasando un día excelente, bienvenidos de nuevo a La Fuerza Veloz. Como veis, ya tengo por aquí las entregas 33, 34 y 35 correspondientes al envío número 12 de la colección Fast and Furious de Planeta de Agostini. En el vídeo de hoy nos vamos con la entrega número 33, el Primoth Barracuda de 1970 de Letty, así que si no queréis perderos nada, poneos como hemos quedado por aquí, porque comenzamos después de la intro. ¡Al turrón! Nos vamos ya con la revión superficie de este Primoth Barracuda de 1970 que le pertenece a Letty en la película Fast and Furious 7, un coche que está muy bien y que como veis encaja bastante. Tan solo le veo un mal detalle, que como podéis ver es la matrícula trasera, que le han puesto esa matrícula de Fast and Furious en lugar de la de California, 4 PCI 259 que lleva en la película. Por lo demás encaja el capo delantero de color gris con los cuatro brochecitos, luego tenemos ahí los vinilos laterales. Tal vez las franjas sean un poquito más claras que en la película, pero bueno, lo que es el diseño encaja, también la pegatina de CUDA que lleva en la aleta trasera, las llantas también encajan, también ahí tengo que decir que bueno, en la película se ven tal vez un poquito más oscuras de tono, pero lo que es el coche encaja. Luego tenéis ahí los espejos retrovisores, también lleva uno por dentro, el coche por la parte trasera también se parece con el aderón, con la parte baja del paragolpes, encaja muy bien, la parte delantera con los faros, la parrilla, lleva incluso esos faros adicionales en la parte baja del paragolpes y poco más. Tal vez los escapes, que lo veréis luego en la revión profundidad, estén un poquito más adelantados porque están más o menos ahí por la altura de la rueda trasera, un poquito más adelantados, no se llegan a ver demasiado bien. El interior es súper sencillo, así que como veis el coche, pues oye, cumple bastante bien, sin un coche súper sencillito y sólo llevaría el defecto a grandes rasgos de la matrícula. Así que nos vamos ya con la revión en profundidad para ver todos estos detalles de cerca. Os acerco ya el coche a la cámara, como siempre os pondré capturas de pantalla sacadas de Fast & Furious 7 en este caso para que comparéis la miniatura con el coche que aparece en la peli, pero bueno, como yo os digo, va a ser una review súper rapidita porque el coche coincide bastante. Tenéis ahí la parte frontal, la parrilla encaja, los faros delanteros también y yo se le han puesto aquí estos dos pequeños faros que lleva aquí en el paragolpes delantero, en lo que sería esta pequeña boca. Por lo demás, pues como veis el diseño es súper sencillito. Tendríamos aquí el capó de color gris con los brochecitos y la entrada de aire, yo aquí limpio para risas, se ve un poquito el espejo retrovisor que también está en el coche de la peli. Lateral encaja bastante bien, lo único que, bueno, tal vez las llantas y lo que es la franjita del vinilo pues sean un poquito más claros de los que vemos en la película, pero oye, el diseño encaja, tanto en las ruedas como en los vinilos, ahí lo veis. Aquí hay la franjita, con esta pelatina de cuda en la parte trasera y bueno, pues esa sería la vista lateral, muy sencilla como os digo. Parte trasera, como veis vamos ya súper rapidito porque, bueno, el coche encaja bastante. Tenemos este alerón que lleva aquí el detallito de los tres nervios que lleva. Llevamos ahí pues toda la parte de los pilotos traseros, que oye, pues no están mal tirados. Tal vez le falte un poquitito de pintura blanca, ¿vale?, en los pilotos de la marcha atrás, pero bueno, está muy bien sacadito, muy expulsiva aquí una franja de color plateado y bueno, el detalle de la matrícula de Fast and Furious en lugar de la matrícula 4PCI259 de California, que es lo que lleva el coche de la peli. Ahí tenéis la parte baja del paragolpes y luego el tema de los escapes, que como veis pues van tal vez un poquito muy adelantados, ¿no? Pero bueno, el coche de la película sí que se lleva bien en algún fotograma, que va al escape por aquí más o menos y aquí pues hoy lo han adelantado un poquito más, ¿no? Pero bueno, el detalle que no se va a ver. Como veis la vista trasera encaja también. Y luego pasamos al otro lateral, que es prácticamente más de lo mismo. Como veis lleva el vinilo, lleva las plantas, lleva la pegatina de Cuba y bueno, pues es un coche súper sencillo, así que bueno, será una de las reviews más rápidas del canal. Ahí tenéis en el interior los asientos, lleva también un volantito que se parece al de la peli, aunque bueno, creo que no se ve por completo, pero sí que se intuye que lleva ese diseño. Y como veis el coche es súper sencillito, así que nos vamos ya a pesar y a medir este Plymouth Barracuda de 1970. Comprobemos cómo anda de peso y medidas este Plymouth Barracuda de 1970. A ver... Bueno, ahí veis 123 gramos, no es una de las entregas más ligeras, nos dan un buen trocito de metal, así que ahí queda el dato para quien le pueda servir. Vámonos ya con las medidas que según el fascículo, el coche de serie mide 4.742 mm de largo por 1.902 mm de ancho y 1.293 mm de alto, lo que nos daría en la escala non-43 un largo de 11,02 mm. Y bueno, pues aquí ya tengo yo puestos los Funko Pops. Y bueno, me daría 11,1 mm, 11,2 mm. Recordad que tenía que ser 11,02 mm, o sea, prácticamente 11 mm. Y bueno, pues estaría ahí un milímetro o dos más, pero bueno, muy discriminable esa medida. Bueno, que lo podéis ver un poquito, voy a poner el zoom. Y bueno, ahí tenéis la medida, como veis, 11,01, o sea, 11,1, 11,2 y me tenía que dar 11,02. Bueno, yo creo que pasable la medida, está bastante aproximado. El ancho tendría que ser de 4,42 mm y como siempre os digo, no tengo ni idea de si esta medida es, con espejos o sin espejos, ¿no? Así que, bueno, primero lo vamos a mirar de rueda a rueda y luego, pues, comprobamos lo que son los espejitos. De rueda a rueda me da justo 4, ahí lo podéis ver, que está ahí al ras de una rueda y aquí al ras de la otra, y bueno, sería 4 centímetros. Y tendría que dar 4,42 con espejitos, así que vamos a ver si gana un poquito más, lo normal es que lo haga. Y como siempre os digo, pues yo no tengo forma de saber aquí si la medida la han querido coger con espejos o sin espejos, ¿no? Pero bueno, a ver que coloque la regla, estaría más o menos el coche ahí. Como siempre os digo, ojímetro, porque, bueno, ya veis que nada que me tuerza, pues me paso la medida en un milímetro o dos, así que, bueno, vamos a ver. Aquí, según la medida que tengo aquí cogida, me da unos 4,7, 4,8. Así que, bueno, tendría que dar 4,42, no me encaja la medida ni con espejos ni sin ellos. Pero bueno, andaría bastante aproximado, ¿no? Si tienen aquí, pues eso, 3 milímetros más, más o menos. Así que, bueno, ahí, ahí andaría. No son medidas realmente exactas, pero bueno, yo creo que son bastante discriminables, porque tampoco es que sea una locura lo que se pasa, son milímetros. Luego la altura serían 3 centímetros clavados y, bueno, con más o menos ojímetro, esta medida sí que los da. Lo que pasa es que aquí en la cámara, pues nunca sale bien y, bueno, estaría bastante aproximada. También os tengo que decir que eso sería la medida del coste de serie y estos, como siempre, pues vienen bajados, así que no sé qué decir. La única medida que me encaja perfectamente es el alto, por lo demás, pues viene bastante aproximado, así que yo creo que no está mal en cuanto a peso y medidas. Nos vamos ya a echarle un vistazo al fascículo de esta entrega número 33. Comprobemos que nos puede ofrecer el fascículo de este Plymouth Barracuda de 1970 y, bueno, por lo menos en el artículo inicial aparece por aquí, que no sé si será el de la peli o alguna réplica, pero bueno, sí que parece que hablan sobre este coche un poquito. Aquí aparecen con algunas parters reseñadas del artículo, apto para el combate, puesto que Fast and Furious 6 concluía con el Plymouth Barracuda aparcado en la puerta de la casa donde se reunían los héroes de la saga. Resultó lógico que Fast and Furious 7 arrancara con Toledo al volante de este coche. Bueno, por lo menos nos sobran un poquito. Y luego ya pues pasan al coche de serie, Plymouth Barracuda de 1970, por aquí lo veis, distintas versiones, por aquí la ficha técnica. Como siempre os digo, pues los datos petrolhead vienen genial, pero bueno, hubiéramos hablado un poquito más sobre el coche, aunque este pues parece que está bastante de serie, ¿no? Por aquí nos hablarían ya en el artículo sobre las marcas de los últimos años de Plymouth. Y bueno, por aquí aparecen unos cuantos modelitos, ¿no? Fijaos en el Prowler, me acuerdo de verlo de niño y este coche era una auténtica locura, ¿no? Con esas formas que tenía. Y bueno, como siempre os digo, ¿no? Vienen bien los datos, pero ojalá hablasen más sobre el coche de la película, aunque en este fascículo hay que decir que por lo menos en el artículo inicial nos han hablado un poquito del coche, lo cual, pues no está nada más. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que hayáis disfrutado de la review de esta entrega número 33 de la colección Fast and Furious de Planeta de Agostini, el Plymouth Barracuda de 1970 que conduce Letty en Fast and Furious 7. Si os ha gustado este tipo de contenido, por favor, dejadme un buen like, os dejo por aquí abajo en mis redes sociales, por si me queréis seguir, comentad, compartid, muy importante, suscribíos al canal si es que no estáis ya suscritos y dadle a la campanita para que os lleguen las notificaciones cuando subo un vídeo nuevo y nos vemos en el próximo vídeo.